Hola chicas rizadas, afro de la crepa, bienvenida nuevamente a Claudita Showbiz. Hoy estoy aquí, mi amor, editando este video y como que sentí la necesidad de comunicarnos, o sea, de comunicarme yo contigo para hablarte de algunos temitas que están calientes por ahí. Uno de los temas muy interesantes entre las chicas rizadas, ese es el método de Curly Girl. No sé, ustedes saben, ese librito que hay por ahí, donde nos dicen claramente las cosas que tenemos que hacer para nosotras cuidar el cabello si queremos tener éxito a la hora de ver nuestro rizo, de ver nuestro rizo producidos bien hermoso, bien chicas. Yo compré ese libro hace muchísimo tiempo, leí completamente el libro y tomé para mí las cosas que estaban dirigidas para este tipo de cabello, que es un pelo afro, de plano, y sinceramente les digo que yo no puedo seguir nada, porque yo soy del tipo de la persona que no puede ni beber café diariamente porque eso de estar todo el día en eso no me gusta. No puedo, no tengo un vicio así de eso que sea diario, nada. Entonces eso tampoco se adapta a mi personalidad. Ahora bien, chica, yo lo que tomé de ese libro fue todas las cosas importantes que tienen, cómo cuidar el cabello. Y entre todo eso están los temas de la silicón, de los sulfatos y otras cosas más. Y otros ingredientes que también perjudican nuestro cabello. Yo por mi parte le digo, y soy muy sincera, que el cabello seco es clase aparte. Porque si tenemos un cabello normal, si tenemos el cabello grasoso, podemos hacer algunas cosas diferentes y el cabello no se va a ver como no va a sufrir tanto. Pero cuando se tiene un pelo afro y de paso seco, porque sabes que el cabello rizado mayormente es seco, pero esto es un cabello afro y es seco de paso, muy seco el mío. Yo considero que el uso de silicón cualquier tipo, ya sea en la soluble, la insoluble o no sé qué, porque todas son solubles con champú. O muchos ingredientes, no solamente las siliconas, se acumulan en la fibra capilar. Cuando estos ingredientes se acumulan en la fibra y no son muy retirados, o sea, no se retiran muy bien del pelo, eso se va formando una capa tras otra capa y una capa y más capas, y de esta manera se vuelven como imperneables, no entra nada. Entonces si mi cabello seco se deshidrata y no puedo rehidratarlo porque no penetra nada, entonces yo considero que mi cabello se va maltratando aún más. Soy consciente del cambio que ha dado mi cabello después que dejé de utilizar lo que son las siliconas. Creo que muchas veces las funciones de esos libros o de algunas cosas que están en internet es ayudar en determinado momento. Por supuesto, con el tiempo las cosas se van mejorando, o sea, nosotros cuando estamos comenzando a hacer cualquier cosa en la casa, en el trabajo o en cualquier lugar, comenzamos con una rutina y en el camino nos damos cuenta que algunas cosas funcionan mejor que otras. Eso pasa con ese método de colegio. Hay cosas que son buenas, hay cosas que se pueden mejorar, pero pienso que la finalidad en el fin es que uno tenga el cabello saludable. Otro tema muy caliente, muy picante son las mascarillas naturales, que si funcionan o no funcionan, que las mascarillas comerciales son mejores que las naturales. Yo creo que yo hablé en un tema hace unos cuantos meses sobre eso, sobre mi opinión sobre las mascarillas naturales. Algunas veces yo llegué a ver algunos comentarios de chicas que escribían ah, pero sus mascarillas no son tan naturales porque ella mezcla dos cucharadas de cualquier ingrediente, o sea, llama ese ingrediente a los tratamientos comerciales o a esos acondicionadores que yo suelo agregar en las mascarillas naturales, porque yo digo naturales, pero realmente son una mezcla de mascarillas, la que yo como me identifico mucho más. ¿Qué pasa? Nuestro cabello necesita de algunos ingredientes que no lo tenemos en la casa. Esos ingredientes se encuentran en los acondicionadores o en los tratamientos. Yo, mi opinión personal hasta ahora es que toda mi vida he gastado dinero, porque siempre he cuidado mi cabello, dinero en producto para cuidar el cabello. Y chica, le puedo decir que yo utilizaba esas mascarillas solas y yo nunca vi tanto, vi tan buen resultado como lo veo ahora con estas mascarillas que preparo mezclándole lo que son el aceite de coco, leche de coco y otros tantos ingredientes que ayudan a mantener este cabello seco en puesto, bien hidratado. Vuelvo y reitero, el cabello seco, no el cabello seco maltratado, no, el cabello seco, porque mi cabello es seco, aún esté completamente natural. Ellos son secos de naturaleza porque no produjo, al parecer, suficiente aceite, o esas glándulas sebáceas no producen suficiente aceite para mantener mi cabello bien hidratado. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos el cabello hidratado seco, ya las cosas son diferentes porque estamos propensas a necesitar muchísimas otras cosas que puedan hidratar, humectar y mantener ese cabello con un buen balance. Por eso yo observo que mis mascarillas cuando yo las preparo con esos ingredientes me dan mejor resultado que cuando utilizo las mascarillas comerciales solas. Es cuestión de gusto, es cuestión de rapidez y de lo que uno esté como dispuesto a ofrecernos para nosotras mismas. Si consideramos que las mascarillas naturales son mejores, bien. Si consideramos que mezclando las mascarillas naturales con las comerciales obtenemos mejor resultado, bien. Si observamos que las mascarillas comerciales solas le dan mejor resultado a nuestro cabello, bien. O sea, cualquier punto de vista está bien. No podemos dejar de sentirnos como que si somos tontas, estúpidas o algo porque realizamos una rutina o porque creemos en algo. Porque la fe mueve montaña y si nosotros creemos que algo pasa mejor, es así. Tanto así que ahora voy a decir, mira, tengo mis manos, mis uñas son tan secas como mi cabello. Parece, ¿me entiendes? Es lo mismo. Están muy secas. En el tiempo lo pueden ver, que yo estaba realizando el reto del crecimiento, que no lo hago más por eso mismo, porque no soy una persona que se siente como obligada a llevar una rutina así porque eso como que me desespera. Pero ese tiempo que yo realicé el reto, lo realicé por ustedes y por mí y me mantuve apegada a la regla de realizar las cosas tal y cual yo la comunicaba con ustedes. Entonces, me daba mucho masaje capiral. En ese tiempo, mis uñas, mi amor, crecieron también. Pero yo estaba combinando un producto, o sea, para estimular que las uñas no sean tan quebradizas y eso. Me crecieron las uñas muchísimo. Yo dije, bueno, ese producto funciona bien. Yo compré nuevamente ese producto para utilizarlo y mis uñas, mi amor, no han crecido nada. Entonces, yo tengo como conclusión que en el tiempo que yo estaba utilizando todos esos aceites para darme esos masajes capirales, mi pelo creció. No creció como tú vas a creer, pero mi cabello comenzó a crecer saludable, fuerte y yo diría que hasta un poco más rápido de la cuenta porque yo lo medí y todo eso, pero a veces no se sabe la mente o no sé qué. Pero mis uñas, mi amor, mis uñas, yo lo puedo comprobar. Lo largo que están ahí, están esos videos, reto crecimiento. Pueden ver con el tiempo, mis uñas crecieron mucho. Entonces, yo digo que la combinación de esos aceites más lo que yo estaba utilizando en las uñas funcionó. Entonces, ¿por qué no pueden funcionar también las otras cosas que nosotros hacemos en el cabello? Es todo lo que uno piense. Claro que las partículas o los tratamientos comerciales ya tienen una fórmula que tienen micropartículas que pueden penetrar en la fibra capilar, pero también utilizan aceites, utilizan otras cosas y esos aceites tampoco van a penetrar, al menos que sean de ese tipo. Que son esos aceites esenciales, esos aceites etéricos que lo hacen, lo tienen mediante la hidrolización, que se evaporan y se catulcan. Es un proceso bien así, ahora no puedo explicarlo muy bien. Este tipo de aceite esencial, sí pueden penetrar más fácil la fibra capilar por su fórmula tamaño. Pero no se pueden utilizar puros, se deben de disolver en esos aceites neutros, como el aceite de coco, diría yo, el de almendra, el de oliva y esas cosas, para aprovechar su beneficio porque no se pueden utilizar así. Lo importante es nosotras cuidar nuestro cabello y empeñarnos en proteger el pelo, porque de eso se trata, chica. No quiero hacer este video tan largo. Entonces, si te gusta hacer algo y tú te sientes bien, no te detengas, pero no te dejes llevar del viento. Pon los pies bien firmes sobre la tierra y toma tu propia decisión a la hora de saber lo que tú vas a hacer en tu cuerpo. Otro tema picantoso entre la risada es realmente los rizos. Muchas chicas se cansan de su rizo o equicosa. Yo diría que es normal. Yo diría que es muy normal uno cansarse de estar haciendo lo mismo. Cuando yo inicié en esto, lo hice porque me cansé de llevar el pelo liso. No me cansé ni por moda, no me cansé ni porque estaba, porque yo aquí no veía de nada. Después fue que yo poco a poco empecé a hacer video, empecé a querer compartir las cosas que yo veía positivas en mi cabello y todo eso. Pero el origen de mi decisión fue eso, cansancio. Me cansé de tener el pelo liso. Me cansé de esos rolos. Me cansé de la rutina que yo llevaba. Lavaba mi cabello. Yo hacía mi mascarilla de igual forma. Por supuesto, hacía una cantidad de grande que no es recomendable. Ya hace mucho que no lo hago, pero se hacía la mascarilla. Después lavaba el cabello porque me aplicaba la mascarilla antes de lavar el pelo. Después me hacía esos rolos. Lo dejaba 45 minutos en ese secador. Después me hacía un tubi. Al día siguiente, lo hacía cada 15 días. Yo me pasaba la tenaza. Yo no lo hacía toda la semana. Y no porque yo quería proteger el pelo, simplemente porque era demasiado. Con el tubi ya bastaba. No alisaba mi pelo porque no aliso el cabello hace más de 6 años. O sea, que el pelo yo con lo que eran los tintes y el blubber y el tubi y la tenaza, pues el se iba alisando. Yo me cansé de esa rutina y le puedo decir que yo estoy cansada de esta también. Porque esto no es fácil. Yo lo dejé por todo ese proceso que yo hacía. Pero esta también conlleva tiempo. Porque a veces yo ahora me hago unos tweets y suelto en banda eso. O sea, yo no voy a dañar mi cabello. Pero no soy hipócrita y no voy a decir que yo me canso a veces de tener todo esto. Me gusta cuidar mi cabello. Nunca he dejado de hacerlo. Y mi primer objetivo aquí en este canal es de ayudarlas a ustedes. A motivarlas a que el cabello cuando se cuida bien. No importa si lo tienen liso, rizado, lacio, ondulado, como tú lo tengas. Ese pelo va a verse muy bonito. Es natural que las personas cambien de idea. Porque se cansan. La rutina cansa. Todo en la vida cansa cuando es repetitivo. Ahora bien, yo estoy aquí porque me gusta. Y mi cabello me gusta también rizado. No lo voy a alasear. No utilizaré jamás en mi vida. Al menos que me vean en una cama de muerte. No sé, porque uno nunca sabe. A utilizar alisado porque no se necesita. No se necesita el alisado. No se necesita. Y eso con eso no lo voy a dar aquí. Porque yo lo que quiero es motivarlas a ustedes a que cuiden su pelo. Sigan, sigan con lo que son. El cuidado del cabello. Con querer llevar su cabello a un estado natural. Natural. Yo estaba fascinada por ver mi cabello rizado. Quería conocerlo. Cómo se veía. Porque al final uno como que se va entusiasmando. Y otro punto muy picantoso. Es que no sé si ustedes se han dado cuenta. Pero hay muchas chicas que comparten video. Y no lo están haciendo tan regularmente. O sea, ya no están subiendo tanto video. Y quizás algunas veces piensan que las personas o las chicas ya han perdido mucho el interés de cuidar su cabello. Y yo pienso que no es así. Porque si una cosa tenemos las mujeres es querer ver nuestro cabello bello y hermoso. Y es así. ¿Qué pasa? Este video es largo. Ustedes me excusan. La que lo vean lo dejo. ¿Qué pasa? Que YouTube ha cambiado muchísimo. Y ahora uno sube un video y muchas veces no tiene ni visualizaciones. No es porque nadie está comprando seguidores. Porque para mí no son seguidores tampoco. Para mí son afrudas, risadas, crepas, mi amor, que me acompañan. Yo ando extrañando muchas chicas que antes siempre me saludaban. Me dejaban mi comentario. Y yo me encantaba todo eso. Estoy casi buscando a una señora de Atlanta, Georgia, que siempre me comentaba. Y desde la pandemia no he vuelto a saber de ella. Yo espero que esté bien. Ella esté Georgia, una señora, una dominicana, que siempre me comentaba. Besos, mi amor, si me estás escuchando. Repórtate, mi amor. Y ustedes, chicas, las que siempre están conmigo desde el principio, repórtense también porque las extraño. Y no es para que este video diga, porque eso no importa. Pueden haber comentarios. Yo no sé qué es lo que pasa con YouTube. Y las visualizaciones que dan en el suelo se iban a quedar. Pero bien, chicas. Apoyen todas esas chicas que ustedes consideren que aportan algo para cuidar su pelo. O aportan algo para que ustedes sea que se entretengan. Lo que ustedes sigan. Lo que ustedes ven. Aporten con su presencia para que esos canales no vayan desapareciendo. Para que esas chicas que están acostumbradas a subir los videos sigan animándose a compartir los videos. Porque es algo momentáneo que está en YouTube y yo espero que cambien. Mi opinión es, yo sigo utilizando y nunca lo he dejado de hacer. Para concluir, mascarillas naturales como los tratamientos comerciales. Ahora yo estoy haciendo otra cosa que te invito a ver ese video. Porque también estoy comprando algunos otros productos que no tienen nada que ver con el cabello rizado. Pero de igual forma no tienen esas fórmulas que puedan dañar o perjudicar ese cabello. Incluso lo van a cuidar igual que uno que diga para cabello rizado. Vamos a seguir cuidando nuestro cabello y con el tiempo las ideas van variando. Porque no nos podemos anclar con una opinión. Si está falsa debemos evolucionar. Pero debemos ser, no vamos a ser piratas. Esa es la palabra. No vamos a ser piratas y estar brincando de bando. Que si dicen que no son buenas ya vamos a brincar y vamos a decir que no son buenas. Vamos a buscar el por qué no son buenas. Y el por qué a tu cabello no le funciona. Porque si tú estás haciendo algo. Que este comentario me, 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 yo no sé si es verdad. Pero yo leí un comentario en una cosa por ahí. Dice que una se puso una macarilla de aguacate. Y el aguacate se le cayó. Dice que el aguacate. Que se puso una macarilla de aguacate. Y el cabello se le cayó. No seas habladora, no seas mentirosa. ¿Cómo va a ser que uno se va a poner una macarilla de aguacate? Aguacate pelado y el pelo se le va a caer. Dice que se le cayó el otro día el pelo. Pero yo no sé si eso es sensacionalismo o qué sé yo. Bueno, chica, solamente quería comunicarle eso. Un poquito de blablé. Hoy es miércoles, sí. Voy a subir esto ahora mismo. Así es que nos vemos en esto raticón. Bye, chica. Ah, estoy haciendo el video para cabello seco. El viernes lo comparto. Ya. Nos vemos. Bye. Guadalupe. Auf Wiedersehen. Gu ride fait. ¡Guy bien!